Uh, well, traigo la plena, pa' que rompamos la discoteca, es el más que la verdad que saque que? Twerking, 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 suena a danza el criminal en el party, suena mi twerking, 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 suena mi plena, estamos en el ranking, well, raspa, 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 cuando llego al party, soy una amenaza, raspa, 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 esto no es droga, se llama danza, flow palaciales, flama pa' los chacales, ritmos anormales, retumbando en el parlante, se te subió la nota, reventamos la calle, si el DJ sube el volumen, ya sabes que en la parte pasa, pasa, vengo a ejecutar este gaga, los pongo a bailar como si esto fuera la mata, mi ritmo es latino, pongo a México en la casa, detonando el salón cólido que no compre nada, raspa, 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 cuando llego al party, soy una amenaza, raspa, 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 esto no es droga, se llama danza, esto se baila contra la pared, las viales bailan contra la pared, esto es safari contra la pared, yo tengo a todos contra la pared, twerking, 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 suena danza al criminal en el party, suena mi twerking, 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 suena mi plena, estamos en el ranking, well, siente la fuerza de este tsunami, siente la fuerza de este tsunami, suena mi twerking, 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 suena mi plena, estamos en el ranking, well, baila, baila, rapido, suena, drástico, mira como se mueve con mi ritmo, sádico, baila, rapido, suena, drástico, mira como se mueve con mi ritmo, sádico, bombea, quiebra y bombea, con el damsal se mueven y benean, lima y bombea, quiebra y bombea, lírica y flow los mato con mis letras, lima y bombea, quiebra y bombea, con el damsal se mueven y benean, bombea, quiebra y bombea, lírica y flow los mato con mis letras. Cuando yo apunto preparo, disparo y mato Con este flow, con esta lírica no fallo Esto se pega en la calle y en el barrio Estamos listos para reventar el bajo Tuerte, ras, ras, tuerte, tuerte Suena tan sal que viene al miro party Ras, ras, tuerte, tuerte Tuerte, ras, ras, tuerte Suena tan sal que viene al miro party Broma, danza al, esto es safari Freaky Boy